Cuando llega una nueva vida, nunca se sabe qué extraño destino le depara el futuro. Eso sucedió en una familia de molineros holandeses que querían que su hijo fuese un hombre de letras y ojalá religioso. Aquellos padres para cumplir su sueño obligaron al niño a estudiar latín. Y él, para disuadirlos, intentó explicarles que aquella lengua y aquel futuro no eran su sueño en la vida. Pero fue imposible. Su voz y sus argumentos de niño se estrellaron contra la resiedumbre de sus padres empeñados en tener un hijo religioso. Al quedarse sin palabras, ante aquello de oídos sordos, aquel niño hizo lo que le salía del alma. Un autorretrato en el cual se mostraba toda su pesadumbre. El panorama quedó claro. No latín y sin pintura. El niño, que se llamaba Rembrandt, era un gran artista y hoy su nombre es una de las más altas cumbres de la pintura universal. La vida de Rembrandt fue un éxito apabullante que llevó a los más poderosos a pedirle que pintara para ellos. Y a esperar con paciencia a que el cotizado artista decidiera entregar la obra. Rembrandt completó su buena fortuna casándose con una bella y adinerada mujer. Pero había un pequeño problema. Con todo el dinero del mundo, el artista tenía los bolsillos rotos y la mano abierta cuando de comprar obras de arte se trataba. El pintor no ahorró nunca para adquirir las más valiosas obras de arte de su época. Y con el paso del tiempo, sus gastos se hicieron astronómicos. El resultado fue la quiebra y el remate obligado de sus propiedades. Y a esa penosa circunstancia hubo que agregarle otras complicadas de carácter sentimental. Rembrandt, el gran artista del claro oscuro, el mago de las luces y las sombras, un día como hoy, 4 de octubre de 1669, estaba entrando en la eternidad de las sombras. Pero nos estaba dejando para la eternidad la belleza de su arte y de sus luces.